Nuestra fe en acción que significa la fe en acción es cuando nosotros miramos las circunstancias difíciles pero confiamos en que se va a resolver y Dios sabe por qué se están suscitando todas estas cosas quizás varios tengan sus ponencias sus formas de pensar escatológicamente proféticamente pues en realidad solamente el Señor sabe por qué se está suscitando todo esto pero prevalece repito la misericordia y la gracia de Dios Dios sigue siendo misericordioso en esta época que estamos viviendo este mes de marzo había muchos planes en el comercio muchos planes en la educación en todos los ámbitos muchos planes incluso en las iglesias hasta hace poco se nos cancelaron a nosotros siete actividades de este mes de marzo ya abril se está yendo también sin embargo le damos gracias a Dios por eso también porque hasta el día de hoy Dios nos tiene aquí parados de pie con su misericordia por su misericordia porque Dios ha sido misericordioso entonces cuando el pueblo de Israel queridos hermanos ya estaba en el desierto viene palabra del Señor y les dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 31 les dice porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres mire que interesante este texto es muy especial porque este texto esta palabra fue dicha a través de Moisés siempre inspirado con la bendita palabra de Dios y Dios entonces le dice a su pueblo porque Dios misericordioso es bendita palabra de Dios esta mañana repito hasta donde estamos hoy en pleno siglo 21 en el año 2020 estamos viendo la misericordia de Dios hacia nuestras vidas entonces hace rema en nosotros esta palabra cuando dice Dios es misericordioso y aquí hay una promesa muy importante no te dejará y esto es para usted hermano hermana quizás usted ya en su casa esté un poquito aburrido cansado preocupado ahí le va la palabra bendita del Señor y le dice Dios a usted respetable televidente no te dejaré ni te desampararé siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia oye lo que dice Deuteronomio 4 31 Dios tu Dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará tres puntos importantes respetables televidentes no te dejará no te destruirá ni se olvidará los seres humanos a veces nos olvidamos de Dios tenemos que reconocer que los afanes de esta vida el trajín el vaivén de la vida unos van otros vienen unos construyen otros destruyen otros en fin todas las actividades a veces de nos absorbe todas esas actividades y nos olvidamos de Dios nos olvidamos de Dios con todo respeto pero considero considero que esta pausa que se ha hecho en todos los ámbitos también es importante para que nosotros nos acerquemos a Dios posiblemente en muchos hogares donde no se oraba en familia hoy se está orando posiblemente en muchos hogares donde tal vez no se oraba por los alimentos comíamos y tal vez medio comíamos o como dicen coloquialmente tragábamos los alimentos hoy estamos comiendo hasta despacio porque porque no hay prisa y eso es una bendición del Señor por lo tanto no debemos de amedrentarnos en estos momentos en estos momentos es donde tenemos que hacer rema de nosotros en nosotros la palabra del Señor cuando dice no te dejaré no te destruiré y no me olvidaré del pacto que les juré a tus padres